Hola Hoy vamos a grabar los huevitos pintando unos huevitos de pato estos ya esta pintado se llama pingüey verdad Jorge le puse su sombrerito voy a vestirles este como llamaste tu patito tu huevito no este 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 se llama pepe como quieren traducir lo voy a vestir igual que pingüey ok ya dibuja y le puse un poquito a la luz le puse marisitos y tenemos dos huevitos que tenemos cuatro y esta pinta tiene me pinto mi hermana solo falta ella vamos y 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